en nuestro capítulo de hoy de casos del sonido real es válido el ocultamiento de información acerca de los equipos y eso es muy común desde tiempos inmemoriales por decirlo así en el que los números han sido borrados borrados o matriculados con otro número no comercial esas prácticas es muy común por muchas marcas backstage pro 30 en el que en la fuente de alimentación los números fueron borrados hasta este chiquitito de acá atrás también fue borrado no hay ningún problema ya por experiencia se pueden saber y por datos en el que es el housekeeping el central un sg y los dos drivers listo fin del misterio o sea que realmente por experiencia no cuesta mucho trabajo sacar que es pero la finalidad de todo esto es para que el dueño del equipo cuando tenga problemas no pueda acudir a alguien localmente y tenga que regresar la fábrica para servicio o compre otro que al final es la idea de la empresa y eso es muy común a tal grado en el que yo no puedo decir qué número es este porque fue borrado completamente en ambas caras eso se hacía desde hace muchos años pero aún lo hacía con el manual de servicio y las biblias podemos saber que era realmente número de parte de crown número de parte de crown la descripción con el número comercial listo pib y también lo hacía y lo sigue haciendo todavía por eso existen estos con los referentes en el que nos da el número de pib y vamos a buscar un número que recordemos por ejemplo ese jota estos eran de los burritos de hace muchos años este es el número de pib y que venía matriculado no trata la número de orden para pedirlo a pib y un número comercial este es un número comercial y su descripción de que hacía prácticamente la idea principal de esto pues es que uno acuda con ellos para poder adquirir los componentes al igual que también venían no se maneje con este ahora este es el número que lo va a sustituir eso es muy común encontrarla por ejemplo aquí está un número interesante por eso viene marcado de esa manera esta información es importante tenerla para servicio y principalmente es a nivel técnico al usuario no hay mucha afectación y es muy común por eso que uno encuentre números mezclados entre un número comercial a un número remarcado por el fabricante que si le da un toque muy especial que cada transistor tenga su coronita pero al día de hoy los nuevos ya no vienen así ya viene con el número comercial eso no afecta en nada su desempeño pero simplemente son de los secretos de empresa para que nadie pueda hacer nada con ellos pero eso no nos importa a nosotros nosotros usamos los números centrales reparaciones como debe de ser para que el usuario no compre secretos tú compras un equipo saludos agradecemos su compañía